La figura B es una copia a escala de la figura A y queremos saber cuál es el factor de escala para pasar de la figura A a la figura B. Pausen el video y vean si pueden resolverlo. Solamente necesitamos observar los lados correspondientes y pensar en qué tanto lo han escalado. Por ejemplo, este lado corresponde a este lado en la figura B y podemos ver que aquí tiene una longitud igual a 2, mientras que aquí tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que al parecer este lado ha sido escalado por un factor de 3. Entonces, si la figura B es realmente una copia a escala, cada lado debe de estar escalado por un factor de 3 y podemos verificarlo. No en todos lados, pero si nos dicen que estas dos figuras son copias a escala, tenemos que verificar si es el caso. Por ejemplo, este lado corresponde a esta base. Ahora, este lado mide 3, por lo tanto, si lo escalamos por un factor de 3, debemos multiplicar eso por 3 y esto debe de tener una longitud igual a 9. Veamos si es el caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que como pueden ver, la figura B es una copia a escala de la figura A y el factor de escala es 3. Hagamos otro ejemplo. Aquí nos dicen que Israel hizo una copia a escala del siguiente cuadrilátero. Él usó un factor de escala menor a 1. Ok, y después nos preguntan, ¿cuál sería la longitud del lado que corresponde a AD? Este es el lado AD que tiene una longitud de 16 unidades en el cuadrilátero original. ¿Cuál sería la longitud del lado que corresponde a AD en la copia a escala del cuadrilátero? Bueno, ya nos dijeron que es un factor de escala menor a 1, así que este lado será menor a 16. Y todo lo demás también es escalado por el mismo factor. Por lo tanto, el cuadrilátero resultante es algo como esto, pero esta es mi versión dibujada a mano alzada. Aquí la clave es que si nuestro factor de escala es menor a 1, este lado es menor a 16 unidades. Entonces, veamos nuestras opciones. Aquí nos dicen, elige 3 respuestas. Los invito a que pausen el video y decidan cuál de estas opciones podrían ser si el factor de escala es menor a 1. Bueno, simplemente tenemos que ver cuáles son menores a 16 unidades. Esta opción es menor a 16, esta es menor a 16 y esta es menor a 16. Y esas son las únicas tres opciones menores a 16. 32 unidades corresponden a un factor de escala de 2 y 64 unidades son de un factor de escala de 4. Y claramente no son factores de escala menores a 1. Este es el final del video.